¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidas a esta nueva serie que se trata sobre inspirarnos sobre un personaje de Disney y uno de los primeros es Stitch, es uno de mis personajes que adoré desde que llegué a Japón. Vamos a estar utilizando la paleta de Morphe, la 35B y vamos a tomar una sombra como lila y la vamos a aplicar lo que es en la cuenca con una brocha que sea grandecita. Como pueden ver también estoy utilizando la cinta adhesiva que eso para mí es súper práctico y podemos lograr hacer el maquillaje mucho más parejo. Luego voy a estar aplicando un tono rosita que sea bajo, esto lo vamos a utilizar para poder difuminar un poco el color que hemos aplicado en la cuenca. Ahora vamos a aplicar corrector, vamos a utilizar el de la almendra que es de la marca Delure y vamos a hacer solamente hasta la mitad. Bueno, ahora vamos a estar usando estos dos colores, el blanco con el azul. Ok, vamos a estar tratando de lograr captar los mismos tonos, si es que no los tienes no te preocupes, puedes combinar las sombras, ustedes saben que eso también es válido, podemos hacerlo. Así que vamos a estar combinando estos dos colores para formar un azul muy claro y este color lo vamos a aplicar como que más adentro porque vamos a formar como un poquito de degrade con estos colores. Ahora vamos a aplicar estos dos tonos, estos dos tonos logré como que el tono lo más parecido posible, así que lo vamos a estar aplicando de la mitad hacia afuera, pero a toquecitos vamos a tratar de juntar esa transición. Luego vamos a utilizar esta sombra que es como un azul muchísimo más oscuro y lo vamos a aplicar solamente en la esquinita, nada más, de poquito nada más. Chicas, si ustedes quieren más intenso lo puedes hacer, pero solamente apenitas nada más le ponemos ese color. Luego vamos a estar utilizando de la misma paleta un tono como cremita o huesito y lo vamos a ubicar en el hueso de la ceja. Luego vamos a utilizar este delineador azul que es de la de Splash y lo vamos a aplicar arriba del cat crease. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy a estar utilizando mi delineador de Lur y vamos a hacer nuestro delineado. Para eso te recomiendo que todavía no quites la cinta para que se te haga muchísimo más fácil de hacerlo. Como pueden ver, el delineado no lo hice tan dramático. Ahora vamos a utilizar la misma sombra que hemos aplicado en la transición, en la cuenca. Vamos a aplicarlo también abajo, de poco en poco. Luego pasamos un poco de máscara antes de pasar con lo que es las pestañas postizas. Las pestañas de hoy son Farah, son de Huda Beauty y vamos a aplicar estas pestañas. Estas pestañas sí me gustaron bastante. Ya si ustedes gustan pueden aplicar lentes de contacto o lo que gusten. Bueno, ya utilizo el piloncillo, el rubor de Bisú y también el tono toronja. Son los dos, creo que son mis favoritos. Creo que ustedes me han visto utilizar muchísimo de esos dos. Así que vamos a luego después de todo eso, pues sacamos lo que es el polvo. Y bueno chicas, no se olviden de dejarme aquí abajo en comentarios de qué personajes quieren que más realice. Voy a estar subiendo los videos de esta serie de poco en poco porque la verdad sí quisiera hacer varios. Por mi fuera subiría dos videos al día, pero no puedo, así que es mucho. Así que la verdad que estoy muy contenta y muy inspirada en hacerlos. Luego vamos a utilizar el iluminador de Jades. Y vamos a aplicar también un poquito de iluminador para vernos glamurosas. A pesar de que nos estamos inspirando en un personaje. Pero igual también podemos utilizar nuestro iluminador. Pasamos máscara para finalizar. Esta máscara es de Dermacol, como ustedes saben. Es una máscara que la verdad llama muchísimo la atención ya que alarga y le da como que mucho volumen. Luego vamos a utilizar el más clarito para aplicarlo en el lagrimal. Así le vamos a dar un poquito más de luz a los ojos. Luego voy a poner este lápiz labial de Gerard. Y este de acá se llama Sugar and Spice. Y es un lápiz labial muy bonito, muy sutil. Me gusta como llega a formar los labios muy lindo. Así que ya si ustedes gustan pueden aplicar incluso otro color de labial. No sé, ya depende de cada uno. Así que mis dos, eso sería todo por hoy. Así que la verdad estoy muy contenta y espero que les guste esta serie de estos maquillajes. Y bueno, ese sería el resultado. Espero que les haya gustado. No te olvides, por favor, regalame un dedito arriba, suscribirte también al canal y compartir este video en tus redes sociales o con tus amistades. Nos vemos mi solo. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!